La 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 Aclaremos tu oscureces Dejémonos echar de estupideces Llevamos peleando par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das tiempo cuesta atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Pero quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso mami me gusta Cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Transnuda de donde salió tanta mala y tanta locura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda dices que me quieres pero siento que me usas Más que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Y cuando hablo con otro te me quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mides tus palabras si me hieres Y si me dejas y te vas es porque quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago el mundo Esnuda de donde salió tanta mala y tanta rincuda Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me gustas Antes me llenaba en la casa de rosas y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la cuchilla pa' feitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la pasas por la calle y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero afrontar Pone tu parte mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Yo nunca te quiero afrontar Pone tu parte mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Pone tu parte mi amor Pone tu parte mi amor Pone tu parte mi amor